Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yacto Recauchutadora Potosí Sassi La selva se ilumina en los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Buenos días queridos amigos Bienvenidos a un programa más de Santa Cruz Agropecuario Desde hace 17 años Este programa de manera ininterrumpida Trabaja llevando información y conocimientos técnicos A todo aquel que trabaja en el campo En esta hermosa Bolivia Para producir alimento para nuestros pueblos Póngase cómodo Iniciamos Vamos a iniciar este programa contándoles de que autoridades de Paraguay y Bolivia Se reunieron allá en el Chaco cerca de la frontera de Roboré Donde no son más de 110 kilómetros los que separan a estas dos hermanas naciones Estas autoridades se reunieron en busca de buscar las alianzas para la conectividad En pro del sector productivo Estamos a pocos años de los 100 años de acomodación de la firma de Paz del Chaco En la frontera mismo con Bolivia En la culminación de lo que es la ruta nacional PI16 Tuvimos un encuentro con las autoridades bolivianas Hace nueve años empezamos tras la actividad del sector privado, la Paz Con la Cámara de Transporte del Oriente de Bolivia La Paz hizo su gestión con el Estado paraguayo Pudimos declarar ruta nacional Y tuvimos un apoyo para enripiar 40 kilómetros en la frontera Es algo histórico, ¿no? Traer gente del gobierno nacional de nuestro Estado internacional Hoy para que conozcan la realidad Es un hito histórico que se ha hecho hoy Pedir al presidente electo que tomara en serio Porque nosotros como Bolivia Estamos tomando en serio esta vinculación Para poder tener una conexión con lo que es nuestra tranvioceánica Nos gustaría muchísimo que el Estado o el gobierno Nos dé una mano con todo esto Daríamos un salto impresionante Llegar en Bahía Negra, por ejemplo Llevar nuestra producción hasta el río Paraguay Que es 178 kilómetros Que hay caminos, tenemos caminos Tres meses al año Esa hermandad que se tiene de los dos países Para que se nos haga una realidad este proyecto carretero Para unir todo lo que viene a ser Bolivia Roboré y lo que es Paraguay Queremos esta conexión, esta segunda vía de acceso Entre dos países Para Bolivia también es muy importante Sacar sus productos Vía Agua Dulce Luego a Bahía Negra Que es el último puerto con calado suficiente Para afuerar durante todo el año Entonces es una conexión al mundo No nos quejamos de lo que hacemos Del camino que hacemos La unión de la escuela De la iglesia que estamos haciendo Del CENACSA que vamos a tener ahora Tenemos un proyecto de hacer un puesto de salud Pero si nos viene una ayuda del gobierno Sería valiosísimo para eso Esto va a volar impresionantemente en poco tiempo Con un poquito de ayuda del gobierno Es momento de presentarles el segundo episodio De Alimenta tu Campo Donde Santa Cruz Agropecuario busca la tecnología Y los tips que usted necesita Amigo Cañero Para incrementar su productividad En la misma superficie de terreno En esta oportunidad En Agro Campbell Con Fernando Campbell Alimenta tu Campo Seguimiento auspiciado por Sol Kifar El objetivo de nosotros como Agro Campbell Es llegar a tener 100 toneladas por hectárea Como promedio En los 5 o 6 años que dura Un solo cultivo ¿Cuánto tiempo tiene la familia Produciendo caña Produciendo azúcar Para el país? Papá empezó en el año 89 A producir con 45 hectáreas Ahorita estamos Bordeando las 1400 De producción de caña Para el país Nueva tecnología Realmente algo que nos vas a contar Yo los invito a todos ustedes Queridos amigos A que se pongan cómodos Porque aquí inicia un episodio más De Alimenta tu Campo Desde el norte cruceño Con Fernando Campo Aquí en esta caña hoja Que tiene 35 hectáreas Estamos aplicando El doble surco O surco piña Que se llama Donde nosotros En vez de tener 66.66 surcos En una hectárea Tenemos 100 surcos Es decir Que aumentamos la cantidad De tallo molible O la cantidad verde Digamos En un 33% Acá lo más importante Es la alimentación Que se le da En la siembra Hacemos estudios de suelo El estudio de suelo Nos va a lanzar La deficiencia que tiene Y nos da Una fórmula En el cual Tenemos Que hacer una mezcla física Y ponerlo fertilizante En el momento de la cosecha Estas cortinas de viento Que están alrededor De todo lo De cada uno De los lotes Que tenemos Estos nos ayudan Bastante En que la caña No se caiga O no trate De por lo viento Tratar de De hacer fuerza En sus raíces O en su En su mismo tallo Y Logrando una disminución En la fibra Que En cuestión de materia prima En la calidad de materia prima Para el ingenio Es muy provechoso ¿No? El que tenga menos fibra Crecer verticalmente Y no horizontalmente Dejemos el medio ambiente Tranquilo también Y produzcamos más Con la misma cantidad Que tenemos Para hacer eso Necesitamos el estudio De suelo También necesitamos Lo que se llama La mezcla física De fertilizantes Gracias a Dios Acá tenemos empresas Que traen buenos fertilizantes Y sobre todo Micronutrientes Como el Sulfato de cobre Sulfato de amonio Sulfato de zinc Entonces Nosotros hacemos Esa mezcla física Y en el momento De la siembra La ponemos de base Y en el mantenimiento En la SOCA 1 SOCA 2 SOCA 3 Comenzamos a también Darle esa fertilización Con los micronutrientes Tiene bastante importancia Todos los Todos los datos Que nos dan el SIPCA Ellos hacen Año a año Hacen diferentes Tipos de investigación Y ahora nosotros También estamos agarrando Esa Esa onda Para producir más Y comenzar A ver que realmente Necesita la caña de azúcar Y en que momento En el momento Después del corte A los 20 días 25 días Hay que ponerle Un poquito De nutriente No todo Para que se desarrolle Haga hijo Y se macolle Luego entramos de nuevo Con otro tipo De fertilizante Para ya decirle Ok ya te desarrollaste Ahora crece Vamos para arriba Eso que nos da Una buena altura Nos da un buen diámetro Y eso se traslada En peso Y en sacarosa Hemos llegado a subir A 68 toneladas Por hectárea Un promedio Es decir que Hay lotes Que tenemos Arriba de 100 120 toneladas Hay otros lotes Que ya se van haciendo Un poquito más viejos O más antiguos De más edad Y eso hace Que nos van El promedio Pero ahora Con las nuevas formas Que nosotros estamos Integrando En monitoreos En contar Tallos molibles Por metro lineal En fertilización De base Y no solamente De base Sino manejo De cero maleza En control De insectos De la diatrea De los barrenadores Hace que Estemos cada vez Con mejor Opciones De aumentar Nuestro rendimiento El objetivo De nosotros Como agrocamber Es llegar A tener 100 toneladas Por hectárea Como promedio En los 5 o 6 años Que dura Un solo cultivo Fernando Te agradezco mucho Abrirnos las puertas A agrocamber Saludos a tu papá Saludos a tu familia Felicidades por todo Lo que hacen Y ustedes Queridos amigos Pónganse A participar También En todo lo que es La fertilización E incrementar Los rendimientos Y espérenos En un nuevo capítulo De Alimenta tu campo En otra zona Productiva del norte Integrado La zona más dulce De nuestro departamento Alimenta tu campo Seguimiento auspiciado Por Sol Kifar Es momento Queridos amigos De invitarlos Al primer corte comercial Y como siempre Nosotros También queremos Que usted nos mande Un mensaje A los grupos De Whatsapp O al Facebook Para que nosotros Lo agreguemos También A las redes sociales Que tiene Santa Cruz Agropecuario Facebook Youtube Instagram Y ahora también En TikTok Con más de 10 mil seguidores Más de 75 mil personas En el Facebook Que están siguiendo La noticia Semana a semana Además también De ser parte De nuestra web El periódico Agropecuario Del agro Que todos los días Se actualiza Con las noticias Que usted necesita Saber Para ser el mejor Informado En nuestro sector Aguárdenos Que enseguida Retornamos Con más de Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Amigo agricultor En Alicor Lo esperamos Para recibir Su soya De la cosecha De verano 2023 En todos Nuestros acopios Garantizando Siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar Más cerca De usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor Cuatro Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-03527 Recuerde En Alicor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas Del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Día de campo Cultivos de invierno 2023 Lugar Municipio de Cuatro Cañadas Comunidad 26 de Agosto En el Centro Experimental De Anapo CA2 Viernes 7 de Julio Desde las 8 y 30 De la mañana Parcelas Demostrativas Híbridos de girasol y sorgo Variedades de trigo Paquetes de nutrición foliar de cultivos, sorgo y trigo Fertilización de base con urea Cultivos alternativos Cultivos de cobertura y asociación de cultivos Venga y participe de esta jornada tecnológica Organiza Anapo Producimos alimento para Bolivia La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo de la caña de azúcar Puede ser usado también en maíz Sorgo y pasturas Alto contenido de nitrógeno y azufre Producto no higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas en la caída para la aplicación Super Soca en el año 2022 Ha tenido una excelente aceptación por parte de los agricultores Por la respuesta que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones de aplicabilidad que tuvo En el año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9.000 hectáreas Con el Super Soca Y esperamos que el año 2023 Estemos alrededor de las 15.000 hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713-62517 Sol Kifar Soluciones Químicas Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola Sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo Estamos siempre a su lado Ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Visitamos el municipio de Cabeza Donde conversamos con la principal autoridad de ese municipio ganadero Hablamos con el alcalde que hizo la invitación para la FECPOSUR 2023 Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario Nos vinimos hasta el municipio de Cabeza Para conversar con la primera autoridad de este lugar El señor alcalde Omar Rosales ¿Cómo está usted alcalde? Gracias por recibirnos En los predios de la cabeza Para hacer la invitación alcalde A todo el pueblo de Santa Cruz Y a los municipios aledaños Que se vengan a esta gran feria que están organizando Coorganizando con Cabeza y Santa Cruz Agropecuario Así es Pablito Primeramente un saludo cordial a través de los medios de comunicación que nos están viendo Hacemos extensiva la invitación a toda la gente De nuestro departamento de Santa Cruz A la ciudad de Santa Cruz A las provincias Y pues por qué no decir principal a la provincia cordillera Vengan y nos visiten acá Lo vamos a esperar este fin de semana que viene Viernes, sábado y domingo Tres días de feria Para poder exponerle todos los productos Y todo el trabajo que se realiza acá en nuestro municipio Nosotros estamos ubicados a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz Yendo para el sur, carretera internacional Yacuiba Conversando también con el director de Agacabeza, don Hugo Sánchez Don Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes Pablo, buenas tardes Un gran trabajo en conjunto entre la alcaldía, Agacabeza, Santa Cruz Agropecuario Parcelas Demostrativas, un predio muy lindo Para recibir a toda la gente que venga 7, 8 y 9 de julio Así es Pablo, desde ya estamos cordialmente invitados para toda la gente De Santa Cruz y los municipios aledaños Charagua, Camiri, Gutiérrez Pidiéndoles y diciéndoles que los vamos a estar esperando Con los brazos abiertos en este campo ferial Que este año se viene con todo Más de 30 empresas ya confirmadas Tenemos grupos de artesanos Los grupos de los colegios, de los internados Los cuales también producen los cientos de productores de alrededor Que están trayendo su maquinaria Que están trayendo lo que hacen Y bueno, como ustedes pueden ver Acá atrás mío ya tenemos los potreros listos Para hacer las parcelas demostrativas Para ver, mostrar a la gente todo lo que hacemos Para decirles, señores Que estamos en la puerta del Chaco Y que el sur también existe Bienvenidos a la cabeza y el municipio A continuación les presentamos la nota Que nos llega desde el Brasil Desde el canal Duboy Nos comentan de que los residuos de las granjas porcinas Se convierten en energía eléctrica y en biofertilizantes Nos estamos en Toledo Na región oeste do Paraná Na granja Miller Que utiliza dejetos de suíno Para gerar o biogás Yo estoy al lado de Kellen Endler Que es un ejemplo de la juventud Vindo para el medio rural Y ella hoy está assumiendo parte De las actividades de la granja Miller Helen, satisfacción conversar con ustedes Fala primero como es la granja de ustedes Que tienen matrices, ¿no? Eso, aquí en la granja A gente tiene en torno de 1.100 matrizes A gente tiene ali a producción que a gente llama de UPD Unidad Produtora de Desmamados Y ahí a gente tiene también una parte de creche En torno de 6.000 animales Que a gente consegue tener la capacidad de comportar Entonces, semanalmente A gente tiene una producción ali en la UPD De en torno de 700 desmamados Por semana Por semana, ¿no? ¿Vocés solo no hacen la parte de terminao? Eso, esas dos actividades son muy independientes Entonces, en una actividad A gente tiene esa saída de los desmamados Los leitos pequeñinos Entonces, todos los dejetos Vienen canalizados Vienen para una parte de decantación Antes de entrar en el biodigestor Entonces, es una fermentación inicial Y van para todo lo que estamos viendo aquí Que es el biodigestor Y após eso, todos los dejetos Lo que sale aquí son A gente llama de biofertilizante Que es un resíduo que sería muy rico en nutrientes Y que ese es utilizado en las lavuras Como adubo también Entonces, además del biogás Que es formado en los biodigestores A gente tiene esa parte de biofertilizante Entonces, mira Da para ver que a tecnología Do biogás nada se perde Do dejeto, do suíno Eles son recolhidos Vienen para estos biodigestores Que son lonas Chamados modelo canadense Para gerar o gas Y después que gera o gas Ainda tiene un aproveitamiento ¿Es eso? Exatamente A gente tiene algunos beneficios Do biodigestor No solo la producción Do biogás Que tiene un gran potencial De generar energía Que hoy a gente transforma En energía eléctrica Como también el otro resíduo Que es la parte del biofertilizante Além que esto todo Ya es mucho menos poluente Entonces, tenemos que considerar esto Además de esto, tenemos todo un beneficio De no tener roedores No tener moscas Todo lo que generaría Caso a gente no tivesse Entonces, son varios puntos positivos Y también la parte económica Con el biogás Que es el gran efecto De los investimientos Que son feitos con los biodigestores Hoy ustedes utilizan A energía del biogás Para generar energía eléctrica Fala un poquito Dessa parte De la generación distribuida Cierto Esto es más reciente Mas es algo Bem interesante A energía que el biogás O biogás Primeiro Ele tiene un potencial De generar energía Muito grande Mas para eso A gente precisó Investir en geradores Entonces, tenemos un gerador Ahora que hace La transformación del biogás En energía eléctrica Y ahí parte de esa energía A gente utiliza En la propia propiedad Para la utilización Exactamente Autoconsumo A gente utiliza Para las actividades Y a otra parte O excedente Que a gente injeta Na rede Entonces, más o menos Así que funciona A parte de generación De energía Y eso trouxe Economía para la granja? Con certeza Claro que a gente Ainda está pagando Investimento Do gerador Entonces, a gente Tiene un periodo De payback Mas, todo Este investimento Con certeza Vale mucho A pedido De varios amigos Vamos a reprisar La nota que logramos Con el capitán Fernando Romero Allá en el municipio De San Javier En la propiedad Paquio Donde se desarrollará También En ese municipio Y en esa propiedad La Expo Agro Del Beni Hablamos con el capitán Fernando Romero Sobre la producción Agrícola De ese departamento Arroz señores Agricultura de las Pampas Es un placer para nosotros Estar aquí En las Pampas del Beni Con un productor Que realmente Está haciendo historia En este departamento Capitán Fernando Romero Realmente Una Siembra espectacular Y ahora estamos En cosecha Con un arroz Increíble Y definitivamente Mostrando una Agricultura de las Pampas Aquí en el Beni Porque Se había podido Capitán En este momento Estamos en la propiedad Paquio Una propiedad Que tiene Actualmente 2.100 hectáreas De arroz Tenemos Un rendimiento Aproximado Entre 28 A 30 Panegas Pero este Solamente Es el inicio De la propiedad Paquio En el periodo De invierno Vamos a sembrar Soya Maíz Y sorgo En estas mismas Pampas Donde estamos Incorporando Calcario Y un poco De abono De base El Beni Necesita Convertir Esa transformación De la matriz Productiva Y como puede ver Pablito El Beni Ya no es lo que se piensa Si se puede Tenemos Aproximadamente 8 cosechadoras Hay 20 tractores Todos los días Salen entre 20 A 30 camiones A la ciudad De Montero Donde vendemos Es otra De las falencias Y necesidades Que tenemos En el Beni Contar con La industria Agropecuaria Contar con Silos Poder nosotros Procesar Nuestro arroz Y esencialmente Los excedentes Poder exportar El Beni Tiene el potencial Para desarrollar 6 millones de hectáreas Que tienen el plus Pero que lleguemos En los próximos 20 años Pablito A 150 200 mil hectáreas De arroz Y podamos lograr Medio millón De hectáreas De soya 200 mil De maíz Y sorgo Para poder alimentar Nuestros animales Para que la pecuaria Se potencie Y también El Beni Pueda exportar A China Y a otros países El Beni Se ha convertido La tercera Frontera agrícola Después de la Chiquitanía Invito a las empresas Que vengan Puedan observarnos Invitamos A los inversores Nacionales Internacionales Que puedan Venir Y ver Justamente Las bondades De estas tierras Que son Justamente Importantes Para que podamos Contribuir A la alimentación Del mundo Y de Bolivia Deben Imágenes Ustedes están Apreciando La cantidad De arroz La buena siembra La buena tecnología Mirando las variedades El manejo Realmente Los venianos Tienen muchas ganas De superarse Y de bueno De buscar Nuevos días Para sus hijos Como lo está haciendo Usted realmente Que me siento Muy contento De conocer a sus hijos Que todos Y cada uno De ellos Pues tienen también Su área pecuaria Que está siendo desarrollada El departamento Del Beni Nos ha dado Todo a nuestra familia Somos muy agradecidos Al Beni Y a Dios Llegó el momento De que Bolivia Pueda competir Con el resto Tierra nos sobra Corazón También es abundante Y los esperamos Que creo Que ustedes Y nosotros Vamos a poder Convertir al Beni En ese departamento Pujante Que todos necesitamos Para dejar atrás Esa pobreza Que nos hace daño A todos Nosotros quisimos Mostrarles Un productor Veniano Agricultor Y ganadero Que está empujando El desarrollo De este departamento En estas imágenes Ustedes van a ver El Beni productivo Segundo corte comercial Y nosotros queremos Antes de irnos Invitarlo A que usted busque La revista Santa Cruz Agropecuario Revista digital Cargada de toda La información técnica Como todos los meses Hace más de 15 años Que Santa Cruz Agropecuario Está ahí Presente En todas Las redes sociales Y en el aparato productivo De nuestro país Busque Santa Cruz Agropecuario La revista Ya volvemos Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad 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 Más residualidad En los siguientes puntos En el este Centro de acopio a licor Pailón Mónica Pailón Acopio a licor Cuatro cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio a licor Pozo del Tigre Y acopio Proani En la Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio a licor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-03527 Recuerde En a licor Lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera De estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas Del día A licor Alimentamos Un mañana mejor Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al Productor agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera Su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado Puede ser usado Puede ser usado también En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no Higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación El Super Soca En el año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo En el año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas Nueve mil hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que en el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Solkifar Soluciones químicas Slás Lesslie de forma La construcción Il potable De maje Esa Síville hilar Y Pod 허 Med Plujo T city Plantas Fortaleza En Bínen Met Automatic Utloden шт Nawet 力 Not 代 CIA Erfolgs silly Wering No hay ganas, no hay ganas. No hay ganas de hacer nada. Esta es la garantía para Bolivia. Día de campo cultivo de invierno 2023. Lugar, municipio de Cuatro Cañadas, Comunidad 26 de Agosto En el Centro Experimental de Anapo, CA2 Viernes 7 de Julio desde las 8 y 30 de la mañana Parcelas demostrativas Híbridos de girasol y sorgo Variedades de trigo Paquetes de nutrición foliar de cultivos, sorgo y trigo Fertilización de base con urea Cultivos alternativos Cultivos de cobertura y asociación de cultivos Venga y participe de esta jornada tecnológica Organiza, Anapo, producimos alimento para Bolivia Continuamos con Santa Cruz Agropecuario A continuación queridos amigos queremos presentarles la nota que logramos con el licenciado Gary Antonio Rodríguez Gerente General del IPSE que nos habla sobre la situación agropecuaria Conversando con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior Gracias por recibirnos, bienvenidos, comentemos un poquito para todos los Amigos que nos están viendo en estos cinco países y también en el continente sobre Bolivia Bolivia y el aparato productivo que tenemos en este oriente que genera mucho alimento para el país Muchas gracias por la entrevista estimado Pablo y un gran saludo a la audiencia de los cinco países Principalmente las regiones agropecuarias con las cuales por supuesto desde Santa Cruz El departamento productor agropecuario por excelencia formamos parte de una gran labor como es alimentar a los seres humanos Eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con el progreso, tiene que ver con el trabajo digno de nuestros productores agropecuarios ¿Cuánto es lo que producimos nosotros actualmente en Bolivia, en el oriente de este país, en cantidad de soya y en cantidad de carne? En Bolivia, de acuerdo a datos oficiales, la última campaña se ha sembrado un total de 4 millones de hectáreas Y el volumen total de alimentos ha sido de 21 millones de toneladas De eso, el 76%, no más, de las tres cuartas partes de los alimentos producidos en Bolivia se han generado en Santa Cruz, en la región oriental En lo que hace a cereales, por ejemplo, el año pasado hemos producido como Bolivia casi un millón y medio de toneladas De los cuales Santa Cruz, prácticamente un millón Y en lo que respecta a oleaginosas, en Bolivia, 1.8 millones de hectáreas, considerando las dos campañas, verano e invierno Que nos han reportado unas 3 millones de toneladas Esto hace de Santa Cruz el principal productor de alimentos en general, pero en particular en lo que respecta al sector oleaginos ¿Pero cuánto tenemos en hectáreas más para poder sembrar? Porque entendemos que estamos prácticamente naciendo la agricultura en el país Bolivia, de acuerdo a un estudio que hizo la ABT, la Autoridad de Bosques y Tierra, en el año 2018 Bolivia tiene un potencial agroproductivo de 49 millones de hectáreas Eso considerando ganadería y también lo que es el uso de tierras para cultivos Ahora, de eso no estamos utilizando ni un 10% En lo que respecta a Santa Cruz, por ejemplo, tranquilamente nosotros tenemos una posibilidad de expansión En términos de área de cultivo de unos 2 millones de hectáreas Y hay otra región que es emergente, que es el Beni, donde sin tumbar un solo árbol, Pablo, sino habilitando lo que está en Barbecho o en Monte Tenemos 4.1 millones de hectáreas y con una intervención un poco más de 9 millones de hectáreas Nuestro pronóstico es que verdaderamente de aquí, si hacemos las cosas bien, sobre todo en lo que respecta a vertebración caminera Beni puede incluso superar a Santa Cruz en lo que respecta a la producción, dada su vocación agrícola en este caso En el tema de carne, ¿cuánto es lo que actualmente hemos logrado importar en el último año, por ejemplo? Porque entendemos de que prácticamente recién es que estamos exportando la carne a otros continentes Bueno, aquí yo quisiera destacar el trabajo sinérgico público-privado que hemos realizado desde hace más de 20 años Con los distintos gobiernos, primero para erradicar la fiebre aftosa Porque este era un condicionamiento, un requisito sine qua non para habilitarnos a los mercados internacionales Y lo logramos, lo logramos hace unos 10 años atrás La Organización Internacional de Episodotias nos declaró como un país libre de aftosa Y a partir de ahí, con el gobierno, digamos allá por el año 2017 Se empezaron las tratativas para abrir el mercado de la China Y se lo logró en el 2018 Ahora, para que entendamos la consecuencia de este trabajo público-privado En el año 2005, antes que asumiera la administración Morales Bolivia exportaba mil toneladas de carne, principalmente al Perú Por un total de 2 millones de toneladas El año pasado, la exportación de carne, bovina, más los despojos comestibles y hamburguesas Ha significado, según datos oficiales, casi 33 mil toneladas Y hemos ingresado al país 187 millones de dólares Sin embargo, nuestro potencial es definitivamente alto Si no hubiera habido algún tipo de restricción en términos cuantitativos Pues tranquilamente podríamos ver duplicado eso el año pasado Y nuestra expectativa, de acuerdo a un pronóstico que se hizo el año 2015 Por parte del sector, es de que debíamos estar con un excedente de 120 mil toneladas O sea, el dato que dio el Fegasacruz el año pasado, por ejemplo Es de que el excedente era unas 50 mil toneladas Lo único que nos falta, en realidad, es ponernos de acuerdo con el gobierno Para que se puedan ampliar los cupos de exportación en función del mercado chino Aunque también estamos incursionando ya en otros mercados como Vietnam, por ejemplo Y hemos llegado al África, incluso con exportaciones al Congo Voy a recordar que la FAO, en el año 2012 Cuando teníamos una población de 7 mil millones de habitantes en el mundo Pronosticó que para el año 2050 La humanidad iba a tener 9 mil 100 millones de habitantes ¿Qué dijo en aquel entonces, en el 2012? Casi fatídico su pronunciamiento Pero también una esperanza para este sector Dijo que para que no haya hambruna en el mundo en el 2050 Para que el precio de los alimentos no se dispare La producción de alimentos en el orbe tenía que crecer un 70% Pero eso debía enfrentar tres restricciones La limitación de la tierra La limitación del agua dulce Y el problema que impone el cambio climático que lo estamos sintiendo De ahí que un mensaje de fe Que la vida en el planeta El hecho que la gente no sufra el día de mañana Principalmente la población vulnerable Tiene que ver con el esfuerzo que hacen ustedes Los productores del agro Y para ustedes, un gran saludo desde Santa Cruz Desde Bolivia Y nuestra profunda gratitud Por esa gran contribución que hacen a la vida A través de su cotidiano trabajo Produciendo alimentos para nuestros países Y para el mundo Queremos en esta oportunidad Primero, agradecer a todas las instituciones Y a las empresas líderes en nuestro medio Que hacen transferencias de tecnología Y que trabajan en pro del crecimiento del aparato productivo Y en beneficio del bien común De todos los productores de nuestro país Un fuerte abrazo a esas empresas Que acompañan a Santa Cruz Agropecuario Hace 17 años Y que hacen posible Que todo el equipo de producción Que se encuentra atrás de esta casa productora Pueda trabajar constantemente Llevándole la información A todos ustedes A través de nuestras cámaras Hasta sus hogares Un fuerte abrazo A la cartera de clientes De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario La tecnología de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida de amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigo agricultor En Alicor lo esperamos Para recibir su soya De la cosecha de verano 2023 En todos nuestros acopios Garantizando siempre el peso Análisis exacto Y el pago inmediato Para estar más cerca de usted Tenemos habilitados Los siguientes puntos En el este Centro de acopio Alicor Pailón Mónica Pailón Acopio Alicor 4 Cañadas Kilómetro 100 Y kilómetro 104 Silos Unipros Acopio Alicor Pozo del Tigre Y Acopio Proani En La Enconada En el norte En Montero Silos Ración Total Y Gran Norte Acopio Alicor San Pedro En Santa Cruz Reiza Famosa Para mayor información Comuníquese con los teléfonos 785-222-26 677-035-27 Recuerde En Alicor lo esperamos Para recibir su soya En cualquiera de estos puntos De acopio Donde nuestro personal Altamente capacitado Estará listo Para atenderlos Las 24 horas del día Alicor Alimentamos Un mañana mejor Contar con máquinas Y soluciones de calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Super Soca Fertilizante de base Producto equilibrado Formulado para el cultivo De la caña de azúcar Puede ser usado también En maíz Sorgo Y pasturas Alto contenido De nitrógeno Y azufre Producto no Higroscópico Se mantiene seco No tiene problemas En la caída Para la aplicación La Super Soca En el año 2022 Ha tenido una excelente Aceptación por parte De los agricultores Por la respuesta Que tuvo en el cultivo Y por la facilidad Las condiciones De aplicabilidad Que tuvo En el año 2022 Aproximadamente Fueron aplicadas 9 mil hectáreas Con el Super Soca Y esperamos Que el año 2023 Estemos alrededor De las 15 mil hectáreas Para asesoramiento técnico Llámenos al 713 62517 Sol Kifar Soluciones Químicas Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Conversamos con El vicepresidente De la asociación De criadores de ganado Cenepol Nos invita A las actividades De la Expo Mariano Roque Alonso Un placer Presentarle A Miguel Ángel Doldán Vicepresidente De la asociación De criadores de ganado Cenepol A través de la virtualidad Que actividades Tiene la asociación De Cenepol En el marco De la Expo Mariano Roque Alonso La Expo Mariano Roque Alonso Este año Va a tener Más de 1200 Animales bovinos En competencia De varias razas En nuestra raza Cenepol Va a competir O sea Van a entrar en competencia Casi 60 animales De las categorías PP y S2 En hembras De 18 cabañeros De todo el país Este año Vamos a tener Varias actividades Entre ellas Va a haber un curso De presentación De forma de presentación De animales en pista Por un conocido Presentador Criador Rematador Que es el señor Mario Pereira Después también Vamos a tener Dos charlas Una sobre Nutrición animal Con uno de nuestros Oficiantes Que es la empresa Magnum De balanceados Y sales minerales Y el día principal Lógicamente Es el día del juzgamiento Que va a ser El miércoles 12 A partir de las 9 de la mañana En la pista 4 Y esa noche Se hace Lo que nosotros Le llamamos El tradicional Isocene Paul Que realmente Es una gran Comilona Que hacemos En el galpón Con todos los criadores Y los amigos De otras razas A quienes invitamos Y en esa noche También se hace Entrega De los premios A los campeones Y algunos reconocimientos Tanto a las empresas Oficiantes Como a los criadores Más antiguos De la raza Estamos muy contentos Porque seguimos En un franco crecimiento Tenemos una directiva Recientemente renovada El presidente De la asociación Es el señor Andrés Godoy Que lastimosamente Hoy no pudo acceder A la charla Porque está en el campo Preparando los animales Que llegan ya La semana que viene Entonces me dijo Miguel Habla un poco vos Con nuestros Colegas bolivianos Y por eso estoy yo acá ¿Verdad? Hay muchas actividades Sociales Culturales Es una linda exposición Perfecto Muchísimas gracias Don Miguel Ángel Es importante Conocer Todos los adelantos Que ha tenido Realmente la raza Esta raza Que gusta mucho No solamente Hermanos productores De Paraguay Sino también Ahí en el Brasil Hemos visto Que realmente Se ha disparado mucho La crianza De la raza Cienepol Coméntenos un poquito De cómo le está yendo A esta raza Ahí en Paraguay La verdad Que la La explosión Vamos a decir De la cría Del ganado Cienepol En Paraguay Se da por una condición Natural De verdad Por nuestro clima Que tenemos Es un taurino Adaptado Tiene la característica Del pelo corto Del gen slick Que lo hace Mucho más resistente A las altas temperaturas Y sobre todo A los climas extremos Como es nuestro Nuestro chaco central Y nuestro chaco norte Yo por ejemplo Estoy en la zona sur Del Paraguay Casi cerca de la frontera Con Argentina Es una zona De climas Totalmente diferente Al chaco En el sentido De que tenemos Un régimen de lluvia Muy superior Más de 1800 milímetros Al año Muchos ectoparásitos Y desde que empezamos A cruzar Con el ganado Cienepol Obtuvimos Muy buenos resultados Por el hecho De que La adaptación De este animal Al calor húmedo En este caso Diferente al calor Seco del chaco Hace que Sea mucho más resistente A los ectoparásitos ¿Verdad? En relación A los registros De animales puros De nuestra raza Hace Casi cinco años Seis años Ya que viene Peleándole Vamos a decir A otras razas Muy antiguas En el registro Tenemos más de Tres mil animales Por año Casi cuatro mil Que se están registrando Y más de Veinticinco mil Ya animales Registrados En la categoría S2 Y PP Entonces La calidad De la carne Del Cienepol Ustedes saben Es similar A la de los Animales británicos La mansedumbre Es fantástica Y tenemos Un lindo problema Hoy Pablo En Paraguay Los criadores Porque No podemos Abastecer Los pedidos De reproductores Machos Sobre todo Toros Porque Porque todavía El pedido Es mucho más grande De lo que podemos Producir De hecho Hoy en Paraguay Ya existe Una oferta De más de 400 toros Por año Pero el pedido Triplica Esa cantidad Don Miguel Ángel Voy a aprovechar Esta oportunidad También Para que como Director actual De la rural De Paraguay Pueda hacer la invitación A todos los Productores Agropecuarios Y a la gente De Bolivia De Santa Cruz Que quieran Asistir A la Exo Mariano Roque Alonso También Para hacer la invitación De parte de la rural De Paraguay Para todos los televidentes Que nos están viendo En diferentes rincones De nuestra Latinoamérica Lógicamente Para nosotros Sería magnífico Que los Hermanos bolivianos Que están tan cerca A nuestro Ahora con nuestra ruta Que hemos mejorado En nuestro Chaco Van a poder llegar Los que quieren Venir en vehículo La ruta Tras Chaco Está prácticamente Toda renovada A partir de Mariscal Estigatría Para abajo Entonces Pueden venir Sin problema Y los que vienen En avión Estamos a una hora Creo que Una hora veinte De Santa Cruz La Expo Realmente Es muy linda Porque no solamente Se muestra Todo el potencial Pecuario Del Paraguay Y no solamente De ganado bovino Sino de otras especies Como ser el ganado caprino El ganado bovino El ganado equino Y después Todas las industrias Los negocios Que se hacen Con las actividades Conexas A la ganadería ¿Verdad? Y entonces Hago la invitación A todos los criadores A todos los ganaderos A todos los bolivianos Que quieran venir A pasar unos buenos días A comer buena carne Tomar una rica cerveza Y compartir un poco Acá entre nosotros Necesitamos estar Más unidos Los paraguayos Con los bolivianos Necesitamos Más que nunca Hermanarnos Porque acuérdense Que somos los únicos Países mediterráneos En el cono sur Entonces Tenemos que unirnos Para salir adelante Y pelear Tenemos Esa necesidad Y romper un poco Esas Esas viejas Historias Que en algún momento Dado Por cuestiones Ajenas A nuestras voluntades Nos enfrentaron De esta manera Hemos finalizado Como todas las semanas Una hora de información Agroproductiva En las regiones Donde la gente Está trabajando Minuto a minuto Semana a semana En la producción De granos Y de carne Para la alimentación De nuestros pueblos Y para exportar Los excedentes Gracias por habernos Acompañado Espérenos El próximo fin de semana En Santa Cruz Agropecuario Hasta la vista Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Alicor Bayer Boliviana Sol Kifar Yato Recauchutadora Potosí Sassi Sassi Santa Cruz Agropecuario 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 ¡Gracias!